Ahora le tocó la guerra interna al PAN, como le pasó a Alito en su zen. Marco Cortés se vuelve loco y expulsa a 95 militantes del PAN. Y además, detienen en los Estados Unidos a Baltasar Reséndez, presunto prestanombres de García Cabeza de Buey. Les doy la bienvenida, mexicanos, a su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mutt, y si les gusta el video, les invito a todos ustedes a suscribirse al canal, darle like y compartirlo. Comenzamos la noticia donde el Comité Estatal del PAN anunció la expulsión de sus militantes tras acusarlos de participar activamente con otros partidos políticos en el pasado proceso electoral, o bien se afiliaron a ellos. El Partido Acción Nacional expulsó por traición a 95 militantes en Tamaulipas. Entre ellos está la presidenta municipal de Reynosa, Maquio Ortiz Domínguez, quien fue la regidora por ese partido, diputada federal, funcionaria del gobierno federal, senadora e inclusive dos veces alcaldesa. Marquitos Cortés ahora está tomando las riendas del viejo PRI y de Vandalito. Y es verdad, mexicanos, como lo ven, el mismo panista no expulsa al número uno de los corruptos de la militancia del PAN, así es, cabeza de buey, y todavía expulsas a tus militantes fieles del partido. Así que realmente lo único que se ve aquí es que el traidor principal del PAN eres tú, Marco Cortés, por irte en alianza obligado por el empresario Claudito X. González, y todo solo para salvar tu pellejo. A través de la Comisión Permanente del Consejo Estatal, el PAN analizó y determinó formalizar el inicio de las gestiones para la expulsión de esas 95 personas. En el PAN, te expulsan si felicitas y abrazas a tu hijo cuando gana una elección, solo porque ganó por otro partido. Por eso, el PAN pierde y pierde elecciones por actitudes retrógradas. UF manifestó la alcaldesa Marquitos Ortiz en sus redes sociales. Por su parte, el Comité Estatal anunció la expulsión de sus militantes tras acusarlos de que participaron activamente con otros partidos políticos en el pasado proceso electoral. Los municipios con mayor número de panistas expulsados son Nuevo Laredo con 31, Ciudad Madero con 23, Reynosa con 10 y Yera con 1. También hubo otros expulsados en Ocampo, en Altamira, en Antiguo Morelos, en Mante, en Gómez Farías, Juamabe, Méndez, Palmillas, Soto La Marina, en Tampico, Victoria, en Matamoros y en Chicote Encanto. Como lo ven mexicanos, el berinche de Marquitos Cortés llegó como el de Alito y sus militantes ya no se soportan entre ellos mismos. Y le tocó hoy mismo al PAN, que se está desmoronando, igual que el PRI, poco a poco. Es impresionante, mexicanos. El PAN ya no tiene casi afiliados y aún se da el lujo de expulsar a los pocos que les quedan. Pero bueno, ¿qué le puedes criticar a otros panistas que se pasan y vienen aquí con Morena? Es de sabios corregir el rumbo. Y bueno, entre otras notas, la Fiscalía General de la República aprendió al empresario Baltazar Iginio, recién descantó. Quien presuntamente lavó dinero para el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Recursos que supuestamente sirvieron para comprar un departamento en más de 42 millones de pesos en bosques de Santa Fe, esto en la Ciudad de México. Funcionarios del gobierno federal indicaron que la captura se ejecutó tras ser entregado en el puente internacional de McAllen, Reynosa, ya que fue detenido en McAllen, Texas, por alguaciles norteamericanos. Indicaron que Iginio Reséndez fue trasladado al Estado de México para ser puesto a disposición del juez de control del Centro de Justicia Penal Adscrito al Penal de Máxima Seguridad de Altiplano, en el municipio de Almoloya, que libró la orden de captura. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, en la solicitud de desafuero contra el mandatario, se menciona a Inmobiliaria RC Tamaulipas y Barca de Reynosa S.A.D.C.B. Ambas empresas son propiedad del empresario Baltasar Iginio Reséndez Cantú. También la empresa T612 S.A.D.C.B., cuyo accionista y apoderado es Juan Francisco Tamez Arellano, las cuales sirvieron para la organización criminal liderada por el gobernador, para echar a andar un esquema de lavado de activos. Lo anterior, pese a que ninguna de las tres firmas contaba con trabajadores inscritos en el IMSS, pero sí con declaraciones fiscales en ceros ante el SAT. La más beneficiada, según la Unidad de Inteligencia Financiera, es Inmobiliaria RC Tamaulipas, que obtuvo de manera directa dos contratos por más de 48.634.000 pesos, esto para la construcción de un centro de justicia en Reynosa, y además una unidad de docencia para la entidad que no se ha concluido. De acuerdo con las declaraciones anuales de la firma de Baltasar Iginio Reséndez Cantú, en 2014 tuvo ingresos por más de 28.616.000 pesos, en 2015 por 0 pesos, y en 2016 por 25.869.000 pesos. Mientras que en el primer año del gobierno de García Cabeza de Vaca, en el 2017, llegó a la magnífica, como ven, 95.950.000 pesos. Pero eso no fue todo. En el 2018, continuó con la Corruptelas, y ascendió sus ingresos hasta 136.660.000 pesos, pero ese todavía se quedó más corto, en el 2019, por 309.570.000 pesos. Es decir, que durante el mandato panista, vio crecer sus ganancias al 1.128%. La otra firma de Reséndez Cantú, Vaca de Reynosa, ganó una licitación por 5.948.000 pesos, para la pavimentación de dos calles, de Cerro del Cubilete, en la Colonia Albaguer, y Hierro, en la Colonia Villas de la Joya. Como lo ven, amigos y amigas, otro empresario más, amigo de Cabeza de Vaca, que se hicieron multimillonarios, muy a costa del erario público, y perjudicando, como siempre, a los mexicanos. Y como nota rápida, mexicanos, tercer año del triunfo histórico democrático. El presidente mexicano, cumple la mitad de su sexenio, con 41 de los 100 compromisos establecidos, durante su toma de protesta, el pasado 1 de diciembre del 2018. Y eso que la oposición lo ha estado atacando. Imagínense lo que hubiera logrado, si estuvieran de parte de los mexicanos. A tres años de su victoria electoral, del pasado 1 de julio del 2018, este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidirá su tercer informe de gobierno, en el cual rendirá cuentas, acerca de las actividades, compromisos y acciones realizadas, a lo largo de su administración. Además de los proyectos pendientes y futuros. Uno de los compromisos, con mayor índice de cumplimiento, señala que son los relacionados, con los programas sociales, tales como son, los apoyos a estudiantes de primaria, secundaria y de la educación media superior, así como las becas a los universitarios, personas discapacitadas, en situación de pobreza, y las pensiones para adultos mayores. Otra de las promesas más emblemáticas, y controversiales, y cumplidas por el tabasqueño, fueron la reducción de sueldos, en los altos funcionarios, la cancelación de los fideicomisos, el convertir el fraude electoral, en delito grave, transformar los pinos, en un espacio cultural, la desaparición de estado, mayor presidencial, y la revocación de pensión, a los expresidentes. Y bueno, mexicanos y mexicanas, todavía queda la mitad del mandato, del superpresidente, Andrés Manuel López Obrador, que está haciendo, un trabajo magnífico, no se dejen llevar, por los chayoteros, que dan mala impresión, de lo que ellos creen, que están haciendo. Y bueno, hasta aquí llegó el video, bueno, no sin antes decirlo, tener AMLO de presidente, es un lujo de presidente, y bueno, hasta aquí llegó el video, que les pareció, pónganme en sus comentarios, y recuerden, que mi canal Legión Vanguardia, tiene el único objetivo, de proporcionar a cada uno de ustedes, la noticia sin tabúes, adiós. ¿Quieres apoyar el canal? Comparte, suscríbete, y activa la campanita. Gracias.